Música ¿Cómo lee este partido? ¿Dónde se ganó y se perdió? No sé qué quiere decir, se ganó y se perdió ¿Dónde se perdió el partido y cómo lo ganaron ellos? Bueno, fue un partido muy disputado Tuvimos ocasiones y dominios suficientes como para establecer diferencias ¿Qué piensa del rendimiento del equipo hoy? Un partido muy friccionado, muy interrumpido Donde costó mucho jugar Fue un partido muy friccionado Y fue interrumpido, así que fue difícil jugar Que si usted piensa que en el primer tiempo deberíamos haber establecido las diferencias Que si piensa que al no tomar esas oportunidades que tuvimos el primer tiempo ayudó a perder el partido Bueno, tuvimos todo el segundo tiempo para lograr ganarlo Y también tuvimos todo el segundo tiempo para lograr ganar el partido Y en esa segunda parte ¿Dónde crees que Wolves logró salirnos adelante para ganar el partido? ¿Qué crees que eso era? ¿Por qué crees que eso era? En la segunda parte Que en el segundo tiempo, ¿qué hizo Wolves para salirnos adelante para ganar el partido? Bueno, el partido no... Nosotros pudimos atacar menos Y crear menos peligro Y eso siempre anima al rival En la segunda parte Nosotros no pudimos atacar mucho Y esto siempre anima a los enemigos Ok, y hubo una decisión de VAR sobre un offside Tuviste la oportunidad de verlo, Marcelo VAR en acción En la Premier League con Leeds United ¿Qué piensas de su uso para el offside VAR en particular? Que tuvimos un... Les anonaron un gol a ellos por el VAR ¿Qué piensas sobre el uso del VAR en la Premier League? Y si en particularmente en las fueras de juego Bueno, es un recurso que utiliza el arbitraje Y para resolver cuestiones puntuales Es un recurso que los refugiados usan para corregir las decisiones ¿Y en favor de eso? Que si está a favor del VAR Bueno, lo importante es que es una norma Una herramienta que ya está aceptada Aceptada Gracias.